Música Estamos con los campeones del Sudamericano Sub-17 Acaban de ingresar aquí al Monumental hace minutos A recibir una distinción Preguntarles primero que nada, ¿cómo vivieron este momento? Es un momento único que lo vamos a recordar para toda la vida Y nada, agradecido al club por el reconocimiento También lo mismo que Santi, muy agradecido a toda la gente, la diligencia Porque fue un momento único y hermoso Comparto lo mismo, algo de no creernos Gracias a Dios se nos dio este objetivo Y bueno, tratamos de disfrutar los cuatro cada día Y agradecerle al club por el reconocimiento que nos dio Coincido totalmente con mis compañeros Creo que es un momento muy lindo Lo vamos a recordar para siempre Y bueno, como dijeron los tres Agradecerle al club y bueno, ir por más Bueno, ya se nos viene encima el partido Por eso la última cortita Nada, la primera sensación que se les viene a la cabeza, al cuerpo Cuando pisan el Monumental ¿Qué sienten? Emoción Es algo único Y sueño, sueño con algún día estar ahí Y poder jugar con la camiseta También unas ganas de jugar te dan cuando entras adentro Y ves a toda la gente Es algo que te hace para seguir por más, para seguir soñando A mí en pocas palabras se me pone la piel de gallina cada vez que entro al estadio Y en pocas palabras se me pone la piel de gallina cada vez que te hace para seguir por más, para seguir por más, para seguir así